Rumberos Pool, su centro hípico por excelencia. Venga y juegue todos los deportes de su preferencia con su simulcax, máquinas vendepaga, señal satelital, ambiente climatizado, atendido por hermosas muchachas. Centro hípico Rumberos Pool, con grandes acumulados, pase un rato bien agradable y salga de la rutina y venga, les esperamos en el mejor ambiente, en el Rumberos Pool. Para armar su rumba, solo hace falta que usted tenga el deseo de ganar y jugar. Entonces venga a Rumberos Pool, Avenida Francisco Solano López en Sabana Grande, centro hípico Rumberos Pool, para jugar y ganar siempre.